¡Qué bueno, Miki! Vamos a preparar chucrún. Ahora tengo que decir que si algún alemán ha visto esto, se va a quitar la vida ahogándose en su propia jarra de cerveza. Puede ser, sí, sí, puede ser. Bueno, en fin, nosotros vamos a seguir con canciones del verano y vamos ahora con un grupo que ya está destinado a triunfar en los mejores expositores de gasolineras y que ha bebido de los clásicos, Camela y whisky de garrafón. ¿Camela? ¡Qué guay, Miki! Por fin alguien que apreciará buena música. ¿Y cómo se llama el grupo este, Miki? Que voy a apuntármelo ya para comprar el casete. Atún salado, ¿eh? Yo no sé si es porque son de barbate o porque huelen a... ¡Ay, Miki! ¿Qué? Bueno, vea, ahí van. Canta Atún salado. Dirige la orquesta el mismo Atún. Mira. Y después empezamos a salir y en la flagoleta de tu ritmo. Yo te di, mi amor, ¿dónde estás? Dijo, estoy, no te puedo encontrar. Y una amiga me dijo que te dio con mi prima de paz. Eres un cabrón. Y una amiga me dijo que te dio con mi prima en el baile. Eres un cabrón. Ay, pobre, es lo que han tenido que pasar. ¡Qué puta! No, no, perdona, bonita. Putada es lo que le hacen ellas a la música. Ay, no seas insensible, Miki. Que esa canción es tan triste como cierta. Casi todas las historias de amor de mis amigas han acabado así. ¿Pillando al novio con otra? No. Entregando sus flores en la flagoleta del Richard. Y rodeándose todo lo que haya robado ese día. Y cuando son melocotones, vale, pero cuando es chatarra. ¡Eh, pincha! Claro, vale, vale. Bueno, mira, no quiero saber más, ¿eh? Bueno, vamos ahora ya con el tío Pío. Un señor, no lloré más, que ha acabado. Un señor... Muy bien, así me gusta. Que el verano pasado ya nos torturó con su baile del Pío Pío, ¿se acuerdan? Y este año viene dispuesto a rematar la faena con el canto del gallo. Gallo, aviso, no os dejéis engañar por su cresta. Los gallos son los que están abajo, ¿eh? Y los que suelta él, de vez en cuando también son gallos. Mira. Por la granja yo me pavoneo y pongo loco a todo el personal. Soy el gallo ruso y mujeriego que le gusta mucho disfrutar. Ki, 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 que a mí me importa un huevo. Ki, 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 que abren los demás. Ki, 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 de noche yo no duermo. Ki, 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 y me pongo a bailar. Bailar, bailar. ¡Chin, champú! Bueno, vamos, eso es lo que hiciste. Y si tenemos que conectar ya con nuestro informativo, ¿qué está pasando en Telecinco? ¡Venga! 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 ¡Voy! ¡Voy, va! ¡Voy! ¡Oh, y luego quién es el impresentable! ¿Quién es el impresentable? ¿Yo soy el impresentable? ¡Que sea la última vez que me encierres en el baño! ¡Ah, venga! ¡Ha sido el divertido! Me he meado encima y todo. Venga, hombre, qué estético. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando en Telecinco? El lugar donde los sueños se hacen realidad. ¿El lugar donde los sueños se hacen realidad? Sí, sí, tu sueño es trabajar en un informativo de Chichinabo. No, mi sueño es que a Telecinco le vayan mal las cosas. Es que nunca, nunca, nunca aprenderás a perdonar. ¡Ja, ja, ja! Tienes razón, ayúdame. Ayúdame a ser mejor persona. ¿Es verdad eso? ¿Estás diciendo de verdad que quieres cambiar? ¡Es verdad! Entonces mira esa cámara y repite conmigo. ¡Repite conmigo, sé fuerte! Me arrepiento sinceramente de todo el daño que he hecho y prometo solemnemente no volverme a equivocar. Vamos, es tu momento ahora, Ángel, ahora. Y una mierda muy gorda para todos. ¡Oh, es superior a mí! ¡Ander en el infierno como un chorizo parrillero! ¡Vuelta y vuelta! ¡Y que se abre por dentro! Esto no me lo habías hecho ya una vez y es que soy idiota. Ah, sí, soy malo y me repito, lo sé. Bueno, la primera noticia nos habla de Pretty Woman. La historia de amor entre la prostituta y el señor mayor. Es curioso que esa historia diera para una película romántica. No sé por qué lo dices. No sé, un empresario mayor, una ramera enamorada, lo normal hubiese sido que acabaran en Dec. Bueno, el caso es que Hollywood supo convertir ese romance en una de las películas más rentables de toda la historia y que sigue funcionando todavía hoy en día. Todavía hoy en día. Pretty Woman invencible de nuevo tras dos décadas. Ayer Televisión Española emitió por enésima vez la película de Julia Roberts y Richard Gere y cosechó un sensacional 22,5 de Cher y más de 3 millones de espectadores. Lo que no entiendo, la verdad, es que hacemos hablando de Pretty Woman si la emitió la 1 y este informativo se llama ¿Qué está pasando en Telecinco? La respuesta es sencilla, querido amigo. Y es que esta película era uno de los clásicos de Casa Basile. De hecho, hasta ayer era la cadena que más veces la había emitido con magníficos resultados. Mira. Como ves, en 1997 Telecinco le arrebató la gallina de los huevos de oro a la 1 y ya la emitió durante seis exitosos años. Ya, pero fíjate, en 2005 deja de emitirla, pasa brevemente por Antena 3 y luego vuelve a la 1. Fíjate. No entiendo qué pudo pasar. ¿Qué pudo pasar? Yo te diré lo que pasó. Pasó que en Telecinco se confiaron, pensaron que encontrarían películas mejores y la devolvieron. ¿Te refieres a que la devolvieron a qué? ¿A Televisión Española? No, no, a Televisión Española. No, no. La devolvieron al videoclub, donde van las teles a alquilar sus pelis. Luego intentaron recuperarla, pero claro, ya era tarde. En I will always love you. Hombre, hombre, mira quién ha decidido aparecer. Sí, sí, sí. El señor de Telecinco, el señor demasiado importante para alquilar mis películas. ¿Qué haces por aquí? Yo vengo a hacerle una oferta. Pues es que ofertas, así en oferta ahora mismo no tengo nada. Tengo un pack de videoclubes. No, 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 yo vengo a hacerte una oferta. ¿Pues a mí? Sí. Ah, qué oferta. Sí. ¿Pues a qué oferta? Te doy un millón de euros. ¿Cómo? ¿Un millón de euros? Si me das Pretty Woman ahora mismo. ¡Acabáramos, amigo mío! Pretty Woman. Ahora quieres Pretty Woman, ¿eh? Pero bien que me la devolvió en 2005. A ella no le parecía tan bien, ¿eh? ¿Y se acuerda lo que le dije? ¿Se acuerda lo que le dije en 2005? Que no, que no, que no la quiero. Que no la quiero. Que no la quiero. Pero si es que es Pretty Woman que te vas a arrepentir. ¿Qué? ¿Qué no voy a arrepentir de devolverte esta mierda? Venga, hombre, si está más vista que el TVO. Julia Roberts está pasada de moda ya, hombre. Venga, venga. En tu vida vuelva a faltarle al respeto a Julia Roberts en mi local. ¡Turu, turu, 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 turu! Madre mía, ha pasada de moda la Julia Roberts. Ya no nos parece tan mal la historia de la puta y el canoso, ¿eh? Ahora ya no. Pues ahora la tiene la uno. Ya, pero es que yo necesito un superéxito ya. Es que necesito algo. Yo ya no sé qué tal te entiendes. Tú tiraste un superéxito y yo no tengo... Hombre, mira, 6-7, el otro. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué tal? Una de peleas. De las que me gustan a ti. ¿Eh? Tengo una pa' ti fina, fina. Tengo una que es Tigre y Dragón. Estupenda. Peleas con clases, efectos especiales, lo que es una historia de amor, peleas en los bambús. No tengo... No, no sé, no sé. Una de Batespencer. Pues de Batespencer tengo... Y si no nos enfadamos. Muy bien. A ver. Me la quedo, me la quedo. Y este, como no cambie, por tu camino va. Por el mismo gato. Bien. Estoy sudando y todo. Y para acabar este informativo breve pero intenso, hablaremos de OT, donde se vivió un conato de rebelión. A mí el que más me gusta es el conato de limón. El de rebelión no me gusta. Conato. No corneto. Conato. ¿Y eso? ¿Y eso? Un corneto. Tú disfrutas humillándome, ¿verdad? Muchísimo. Decíamos que una gran bronca tuvo lugar ayer en la Academia de OT y obligó a los profesores a convocar una reunión de urgencia. Al parecer, algunos triunfitos protestaron por el trato que estaban recibiendo. Los profesores celebraron una reunión con ellos y todo se solucionó. Por desgracia, los espectadores no pudimos ver dicha reunión debido a una desconexión del canal 24 horas. ¿Debido a una desconexión? A una desconexión, desconexión, desconexión. Si leyeras, sabrías lo que significa desconexión. ¿Me estás diciendo que justo cuando los alumnos empezaban a tirar de la manta y a criticar a la dirección del programa hubo una desconexión? Sí, esas casualidades ocurren. Sí, sí, sí. Y al volver todo estaba solucionado, ¿no? Pues sí, después de la desconexión, porque, como te he dicho, celebraron una reunión. Ya, ya, ya. Pues fíjate que yo sin verla creo que la mesa de negociaciones tenía forma de porra de goma. No, 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 no. Pues yo creo que bajando un par de tonos el Carmina Burana me va a salir bien, ¿eh? Sí, seguro que sí. Que no te vean llorar.